Yo soy del barrio, soy de Villa Consuelo y de vuelta al barrio, este domingo llega justamente al Distrito Nacional. A las 9 de la mañana hay una cita en el Club Mauricio Valls donde toda la familia dominicana y especialmente la juventud puede participar. Habrá actividades deportivas, habrá actividades culturales, en fin, toda una fiesta para celebrar justamente nuestros barrios. Los espero. Gracias por ver el video.